El régimen acusó en la televisión pública, en la televisión oficialista, repito, el régimen cubano acusó en su noticiero a youtubers cubanos radicados aquí en el sur de la Florida y en los Estados Unidos, entiéndase, a Alex Otabola, Manuel Milanesi, a mi querido Ultra, de promover acciones violentas en Cuba. Como parte de un operativo del régimen cubano, ellos anunciaron el arresto de al menos dos personas, entre ellas un residente de los Estados Unidos, presumimos que es un residente de los Estados Unidos, quien ha viajado más de 20 veces a Cuba y que junto a otra persona estaría cometiendo estas acciones violentas. Repito, el régimen cubano acusó a youtubers radicados aquí en los Estados Unidos de incentivar a la violencia y arrestó y está enfrentando serios cargos un cubano residente en los Estados Unidos, quien al menos ha viajado en 20 oportunidades a Cuba. Escuchemos cómo la televisión cubana anunció esto y lo que ellos, según el régimen y siempre según el régimen, estarían haciendo en Cuba. Y además, quiero que le presten atención para que ustedes vean con el cinismo que la televisión cubana dice que los detuvieron gracias a ese pueblo, que fue el que le dio toda la información al policía. La muerte contra Cuba han encontrado el momento ideal para, sobre el dolor, intentar cimentar más dolor, daño, más sufrimiento. La fórmula ha sido la misma. Primero, convocatorias permanentes desde las plataformas de odio. Salir a las calles, provocar daño al Estado, violencia, desorden, individuos en Cuba que ejecutan. Cuando son detenidos, se demuestran los vínculos con el exterior, comunicaciones en sus teléfonos a través de claves, de mensajes, llamadas que sugieren indicaciones e informaciones de un lado hacia otro. Más que enumerar las acciones vandálicas de los últimos días, aquí tenemos algunas imágenes de esas acciones, quiero compartir con ustedes mi valoración de este fenómeno. Primero, el daño efectivo físico que provocan es escaso para el que quieren. Segundo, nuevamente los que dan órdenes están lejos y están fuera de peligro. Los que ejecutan, ¿qué pasa con ellos? Bueno, que son encontrados, son detenidos, son puestos a disposición de las autoridades. Tercero, que si usted busca en redes sociales, se crea todo un cuento, una historia, y la mayor parte de las veces lo que se publica no es más que una recreación inflada, ficticia, de la realidad. Cuarto, lo que sucede es que como un concierto de loros, así como nos señalan a nosotros, como pericos que repiten, las plataformas que envenenan comienzan todas a decir casi lo mismo. Lo que no dicen ninguno de estos es que, por ejemplo, a ver, vamos a citar uno de los casos de vandalismo de estas jornadas. Escuchen. Explico. Coctel Molotov hacia la puerta metálica de una tienda de barrio. Aquí la tenemos. Se trata de la cadena Caribe, justo en esta esquina. Barriada, o sea, municipio 10 de octubre. Las llamadas tiendas de barrio son, con todas las limitaciones que conocemos bien, para la gente que reside en esa comunidad, y aunque parezcan solas de noche, desprovistas, la realidad no es tan así. Aquí están viendo las imágenes de algunos de los momentos, o sea, el auto en el que se trasladaban, y donde realizaron el acto vandálico con cocteles Molotov en esa tienda de la esquina de Porvenir, en 10 de octubre. ¿Creen que exagero si les digo que en menos de una hora estaban detenidos los autores? Los autores fueron dos. Uno de ellos, 38 años de edad, reside entre Cuba y los Estados Unidos. El otro, 39 años, vive en Lawton, también en 10 de octubre. Sin que por sí mismo, esto que voy a decir sea un delito, no señalo que esto sea un delito, pero sí les comento que uno de los autores, desde el 2015 hasta hoy, el que vive en los Estados Unidos, ha viajado entre Estados Unidos y Cuba, desde el 2015 hasta ahora, 20 veces, en 20 oportunidades. ¿Están escuchando? No es un delito, pero te lo hago saber. No es un delito, pero, ojo a la comunidad que está viajando, no es un delito, pero, te lo repito, si no es un delito, si no viene el caso, ¿para qué lo dices? Si no es para inocular ese temor, ese miedo entre la comunidad cubana que viaja a los Estados Unidos, que es una realidad. O decirle, ¿sabes qué? Si tú tienes algún tipo de contacto con esta gente, algo puede pasar. Sigamos escuchando. Cuando lanzaron el cóctel Molotov, iban en ese lado, si podemos verlo de nuevo, lado blanco, 1600, propiedad del padre de uno de ellos. Propiedad del padre de uno de ellos. Él sigue explicando ahí todo esto, pero número uno, me llama la atención, enseguida el ataque hacia estos influencers, hacia estos youtubers, que son extremadamente importantes, que tienen una voz, un peso muy importante, y ellos saben que en Cuba los ven. Número dos, ¿por qué? Si no es un delito, ¿por qué? Si no viene al caso. Menciona que es un residente en los Estados Unidos, quien ha viajado más de 20 veces, como un llamado de atención, o como para recordarte que cada vez que tú entres a Cuba, estás expuesto a lo que el régimen quiera hacerte. Van a ver en la segunda parte cómo él dice que van a hacer que no hay impunidad en Cuba y que los van a juzgar como se debe, ya tan solo con ser emplazados en una televisión pública, en un país que hay una dictadura, que no hay independencia de poderes. Sabemos lo que le puede pasar. Pero ojo con esta segunda parte. Cómo él dice que incluso hay relaciones con los Estados Unidos. Y les voy a contar algo muy simpático. Que me sucedió con alguien que me escribió hace tan solo unos días. Primero escuchemos lo que dice el régimen. Las luces del carro apagadas comenzaron a preparar otros tres cocteles más. Se les viró el tanque de combustible en ese momento que llevaban en el maletero. Les parecen muchos detalles, ¿verdad? Escuchen. ¿Saben por qué tantos detalles? Porque el pueblo, el verdadero afectado con todas estas acciones, está en las calles. Porque a pesar de las mil dificultades, la gente quiere lo mejor para su país. Y saben que este tipo de hechos no son lo mejor para nadie. Durante los 1200 metros, vamos a ver el mapa de nuevo, por favor. Durante los 1200 metros que avanzaron, desde la tienda hasta donde siguieron preparando más, el pueblo colaboró en menos de una hora. Habló, explicó. La gente defendió su tienda, con lo poco que tiene su tienda, pero su tienda, la de su barrio, la de su comunidad. De más está decir que se tienen todas las formalidades legales en el proceso de investigación. Que cuentan con las garantías necesarias. Y que en su momento la fiscalía y los tribunales, en su ejercicio legítimo e independiente, van a tomar todas las acciones que correspondan. En Cuba no habrá impunidad. Voy a ser sincero, tenemos mucha más información. Información que conecta a individuos en Cuba con terroristas en el exterior. Les voy a poner un ejemplo. Conocí a alguien, ese alguien lleva meses, meses en contacto con uno de esos youtubers que vimos ahí. Tenemos los mensajes, tenemos las llamadas, tenemos las acciones que le indicaban desde el exterior. Tenemos los recibos del pago de las tarjetas, de lo que recibía por cada una de las acciones. Es más, estuve con él una de las veces que lo contactaron. Con su consentimiento nosotros lo filmamos, mientras cumplía las indicaciones. Antes de enviarle las fotos a uno de los que vimos, él y yo juntos inventamos una historia acerca del lugar donde estábamos. Le mentimos todo el tiempo, le dijimos mentira a ese youtuber, de los que vimos. Y finalmente, la página de uno de ellos desde el exterior publicó la acción y transfirió el dinero a la tarjeta de quien estaba conmigo, de quien me ha acompañado. Están escuchando. Para que ustedes vean cómo la dictadura saca esto en medio de la tragedia que está viviendo el pueblo. Como para que nos olvidemos, segundo, para incentivar el miedo en Cuba de decir no le pases un video a los youtubers, no hagas nada con los youtubers. Pero quiero también que ustedes entiendan una y otra vez, como cada vez que usted viaja a Cuba, este cubano, 20 veces. 20 veces desde el 2015, estamos en el 2022. Bueno, cada vez que usted viaja a Cuba, puede siempre terminar preso y va a ser muy, mira la aclaración que él hace. Va a ser muy, muy difícil. Porque no hay impunidad. Con los dictadores no hay impunidad. Lo sabemos, tienen preso a cientos de jóvenes que participaron. Que el crimen fue participar en las protestas pacíficas del 11 de julio. Les decía que les iba a hacer una historia. ¿Verdad? Bueno, alguien hace tan solo tres, cuatro días me escribió. Hola, esto no aguanta más. Sin luz en la lisa desde las ocho. Lo próximo es que hay que prenderle candela. Es a donde están parqueados todos los carros de turismo. Una persona de un número que yo no conozco sin foto en su perfil. Me escribió a través de WhatsApp y me dice, ayudan a difundirlo. No hay guardia, solo dos. Y desde la calle se puede tirar las botellas. Ya en los coupés dieron la orden de que no se puede echar en los tanques. Yo le dije, a ver, me escribes desde un perfil sin foto. Me hablas de actos específicos y te crees que voy a contestar. ¿Qué tal que seas de la seguridad? Y luego salga en la TV del régimen como que incito a la violencia. Cuídese y no me vuelva a escribir. No sé, ese día me iluminó Changó. Todos los santos, la misa espiritual o Batalá me dio esa claridad. Qué casualidad, ¿no? Precisamente con el mismo argumento. Me pone, ¿para qué tú pones tu WhatsApp entonces? Y que te digan desde qué lugar en Cuba no hay luz y hay protesta. Como usted diga, gracias por su tiempo. No te preocupes. Ya te enterarás por otras vías. También cuidado y usted no trabaje, me dice a mí. Y para la seguridad. Hablan mucho desde allá. Precisamente el argumento que utiliza Humbertico. Y los de aquí cumpliendo años por sus culpas. ¿Y ustedes qué hacen? Solo hablar. Yo le dije, ok. Le dije que no me volviera a escribir. Mi número es público. Por eso me escribió. Teniendo en cuenta que ataca y que incita a la violencia, va bloqueado. Y bloquea este número. Muy casual, ¿no? Y ahora sale esto en la televisión cubana. Para que ustedes vean cómo están ellos desesperados. Porque precisamente se han dado cuenta que han perdido la calle. Y se han dado cuenta que han perdido al pueblo. Y se han dado cuenta de que, mira, dice Juan Calderón, para un total. Dice aquí, Otaola es un incitador. Pero sí, Otaola incita, incita al pueblo a que sea libre a Nardo. Y es precisamente eso lo que le molesta al régimen. Celso, saludos. Dice Di, no viajen a Cuba. Abajo los chivatones. Siempre han estado inventando para meter miedo y después lloran los dólares. Pero miren ustedes. Me llama mucho la atención. Como el medio de esta situación. donde se están recuperando y se empiezan a recuperar los cadáveres. Salen con esta historia. No hablan de los apagones que hay en las provincias que están matando a un pueblo. No hablan de las protestas y los cacerolazos. Sacan esta historia. Como siempre, sin ofrecer ninguna prueba. Como siempre, sabemos cómo actúa la dictadura. Pero ojo, atención. El mensaje es residente cubano. Residente cubano. Residente cubano. Que tenga un contacto. Sabemos cómo Etexa lo vigila. Vías seguras para comunicarse. Persona que está aquí. Mucho cuidado cuando se comunica con alguien en Cuba. Segundo. Residente en Estados Unidos. Ciudadano estadounidense. Viajando a Cuba. Entrando con el pasaporte cubano. Atención. Esto es una cacería de brujas de la dictadura. Porque la dictadura necesita lavar el nombre. La dictadura necesita lavar su imagen. La dictadura tiene que aparecer ahora. Recuerden que es lo que yo siempre les he puesto. La imagen de buscar el enemigo. La imagen de buscar siempre la confrontación. Siempre el clima de guerra. Y para eso nada mejor que crear situaciones. Que crear el miedo.